En Guanajuato, en el Congreso de la Unión, a ver, déjenme nomás poner, porque se están llevando a cabo las comparecencias para elegir o designar o formar la terna, en primerísimo lugar formar la terna, de la cual será, bueno y tenemos enlace con Carmen Pizano, si ya podemos enlazar a Carmen Pizano, ya parece que tiene tiempo, lo que está pasando con el fiscal anticorrupción en Guanajuato. Hubo 12 comparecencias, 12 oportunidades ahí de conocer quiénes son los que se están postulando, sus perfiles y bueno, es muy interesante tener de primerísima mano con Carmen Pizano lo que ocurrió, la crónica de lo que ocurrió en el Congreso el día de hoy, el fiscal anticorrupción con todo y sus limitaciones es una figura importante para tratar de enfrentar lo que está pasando en Guanajuato. Le recuerdo nada más que hace esta semana la Contralora o la Secretaría de Transparencia del Estado, Isabel Tinoco dijo que no podía procesar al funcionario, que está prófugo incluso, que le pidió moches a empresarios a los que estaba asignado para atender con créditos blandos y que como no se pudieron presentar denuncias porque se amenazó a los propios empresarios con que ellos también serían procesados por participar como cómplices en este proceso de peculado, no de peculado, no es la palabra, de cohecho, cohecho es la palabra, pues ya nadie quiso presentar denuncias, el funcionario se va a impune y así están las cosas en materia de corrupción, si hace falta un fiscal anticorrupción y una Secretaría de la Contraloría del Estado, como se le quiera llamar autónoma. ¿Ya está Carmen en la línea? Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo se desarrolló la jornada? Buenas tardes. Todavía no concluye, Arnaldo, apenas dan seis aspirantes de los doce, vamos a la mitad, pero se decretó un receso de cuarenta minutos, están a punto de reanudar, yo creo que ya en unos minutos más, porque comentarte que se dividió en dos bloques. El día de hoy los aspirantes a fiscal anticorrupción van a ser entrevistados por los diputados integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia y también tendrán que realizar un ensayo de diez cuartillas en dos horas y media sobre un tema en concreto. Son diez temas que fueron puestos como en una urna, cada aspirante está pasando por un papelito, toma, lee y después personal del Congreso los lleva a un área donde se les facilitó una computadora para que pudieran escribir las diez cuartillas del ensayo. Se van a imprimir esas diez cuartillas, las van a firmar cada uno de los aspirantes y se van a poner en un sobre para que después sea revisado por las comisiones unidas. Pero les voy a comentarte, bueno, se dividió en seis, los primeros, bueno, seis de los aspirantes fueron directamente a hacer el ensayo antes de pasar a las entrevistas y seis iniciaron con las entrevistas. Comentar que hasta ahorita hemos escuchado a Edgardo Agustín Ramírez Pimentel, recordarás, esta persona trabaja actualmente con Adigio Gallardo en la Fiscalía. Es de los que forman parte de la estructura de la Procuraduría. Exactamente. Sí. Y fue el primero y que se mantuvo como único aspirante durante prácticamente trece, bueno, prácticamente, sí, como tres semanas, ya solamente en la última semana, en los últimos días fue cuando se empezaron a inscribir más personas. Pero bueno, ¿de qué etiquetas destaco? Ah, bueno, comentarte la dinámica de la entrevista. Llegan y se hacen tres preguntas, las mismas tres preguntas a todos los candidatos. Una vez que hayan respondido estas tres preguntas, los diputados decidirán si tienen alguna pregunta adicional para el aspirante. ¿Cuáles son esas tres preguntas? La primera es los mecanismos que ellos utilizarían para evaluar el impacto al frente de la Fiscalía. La segunda pregunta es si una investigación periodística es suficiente para iniciar una investigación por presunta corrupción en la Fiscalía. Si consideran que una investigación periodística es suficiente para iniciar una investigación. Y la tercera pregunta es las acciones específicas que van a tomar para soportar la presión de actores políticos y poder mantener certidumbre en sus actuaciones, evitando la impunidad y la parcialidad. Bueno, estas dos preguntas se les hacen a todos. Lo que me llamó mucho la atención de Edgardo Agustín Ramírez Pimentel, mencionarte a los dos, tienen 20 minutos, pero son pocos los que han utilizado esos 20 minutos para responder. Por ejemplo, Edgardo Agustín utilizó como 6 minutos aproximadamente. Agotó rápidamente el tema. Y bueno, ¿convincente o titubeante? ¿Cómo lo sentiste? No, titubeante bastante. Yo creo que desde mi punto de vista ha sido el peor que ha pasado, porque nervioso las respuestas que daba, pues la verdad dejaban mucho que decir. Por ejemplo, si una investigación periodística es suficiente para iniciar una investigación por presunta corrupción del destino, porque la Fiscalía Anticorrupción debe actuar basándose en los resultados de las auditorías que realice la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Entonces, dependiendo de los resultados que arrojen las auditorías que se hacen de manera recurrente, pues desde ahí ellos partirían para poder iniciar algún proceso de investigación. Pero que una investigación periodística no es suficiente para poder revisar si es que hay algún tipo de corrupción. Por ejemplo, lo que vimos con lo que tú comentabas al inicio de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, que fue en medios de comunicación donde se va a conocer estos coches que pedía un funcionario, que finalmente terminó reconociéndose por parte del Secretario de Desarrollo Económico Sustentable. Bueno, el funcionario está prófugo. Ajá, pero bueno, al menos hacen como que investigan, ¿no? Que la Procuraduría tenía ahí abiertas algunas carpetas de investigación, se comentó en su momento por parte de Carlos Amarripa, y en la Secretaría de Transparencia. Al menos había una investigación. En este caso, Carlos dice que él no tomaría ningún tipo de investigación periodística para poder hacer una revisión. Después pasó Miguel Héctor Ponce Ramírez, y bueno, él hablaba mucho de su experiencia cuando fue en Ministerio Público, y bueno, él hablaba de que siempre había que conducirse bajo los principios y valores de la legalidad, la honestidad, ninguna defensa para... Ah, bueno, lo que él le cuestionaba mucho es que en su currículum fuso que él había defendido a servidores públicos. Entonces, le preguntaban si actualmente tiene servidores públicos que esté defendiendo, y cuando fue la última vez, entonces él comentaba que no, precisamente para evitar un conflicto de intereses, él ya no ha tomado caso de servidores públicos para defenderlos y poder llegar a la fiscalía de corrupción. Eso fue lo que más se le cuestionó. Él también no agotó sus 20 minutos, yo creo que fueron como unos 8 aproximadamente. Las dos mujeres, Carmen, que participan. Bueno, sí, mira, primero te comento el Gilberto Salvador Baeza, porque me parece muy importante, que él también dice que la investigación periodística no debe ser punto de referencia para iniciar una investigación. Correcto. Y habla de personas que tengan una moral ampliamente como comprobada, quienes estén en la fiscalía anticorrupción, no solamente titulares, sino el resto del personal que esté colaborando. Y las dos mujeres, fueron las últimas dos empatadas del OUR de Les Moreno. Ella comentaba que, es que tengo muy poco notado de ella, pero dice que, bueno, que lo primero es que debe ser muy transparente la fiscalía anticorrupción para poder medir el impacto que se tiene y los resultados que se estén dando, y que el fiscal anticorrupción tiene que asumir con dignidad y con interés, enfrentando cualquier tipo de riesgo que pueda tener, por la presión que pudieran generar algunos actores políticos. También me pareció que Claudia Mireya y Anita González fue la segunda que agotó prácticamente sus 20 minutos, dejó como uno o dos minutos, y ella hablaba y criticaba la poca autonomía que tiene la fiscalía anticorrupción. Ella señalaba que ella está interesada en asumir la fiscalía, pero que lo primero que llegaría a hacer sería hacer una propuesta para que no dependiera directamente del fiscal general, sino que tuviera una verdadera autonomía, porque lo que ya se ha comentado por parte de algunos diputados, en algún momento le tocará a la fiscalía anticorrupción revisar a la fiscalía general, entonces se necesita de esta autonomía. Ella dice, a mí me interesa, yo quiero participar, pero lo primero que voy a hacer llegando es hacer una propuesta para que tenga más autonomía la fiscalía anticorrupción. Ya van a estar vetando por eso algunos altos mandos políticos de Guanajuato, ¿no? Yo creo que sí, porque además también le pedía a los diputados... Pero qué claridad, qué bien, ¿eh? Sí, y que revisaran dentro del perfil de quien van a elegir como fiscal anticorrupción, la solvencia o la independencia, se llamaba la independencia económica. Oye, Demetrio Valadez Martínez, que es otro de los prospectos fuertes, aunque no favoritos de la élite gubernamental. A mí, bueno, a mí me parece que es el... Quien respondió mejor a todos los cuestionamientos fue... Él junto con María... No, perdón, con Mireya, con Claudia Mireya y Mito González, son los que agotaron los 20 minutos prácticamente y que fueron más cuestionados con... O sea, si no están en la terna Demetrio, Claudio Mireya, se va a observar claramente, un poco como en el caso de derechos humanos, que pues ya hay línea, ¿no? Exactamente, sí, porque la verdad es que sus respuestas fueron muy buenas y, por ejemplo, decía Demetrio Valadez que la corrupción no va a desaparecer por arte de magia, pero que se necesita voluntad política para que puedan lograr este cometido con el sistema total anticorrupción, que se necesita más transparencia en los procesos y que, bueno, él está bastante en la Fiscalía, eso es lo que ofrece, además de que al momento de hablar de la evaluación, él dio muy detalladamente cómo haría para estar midiendo el impacto que tenga la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, me parece que sí, José Demetrio Valadez, que voy a ser un buen candidato hasta el momento, lo que hemos escuchado, y Claudia Mireya, Nieto González. Se decretó el receso, estamos por iniciar. Te pregunto, ¿Navigio compareció ya o todavía no? No, todavía no. Él está ahorita haciendo su ensayo. Se decretó el receso para que termine el tiempo que les dieron a los otros seis que están haciendo el ensayo y que puedan iniciar con las entrevistas. Entonces, Navigio viene en el segundo bloque. Muy bien, Karen. Bueno, vamos a leer eso ya más tarde en tu crónica en Zona Franca. Pero muchas gracias por este reporte tan gráfico y descriptivo. Gracias, Armando. Hasta luego. Buenas tardes.